¿Cómo fue el deporte de la alterofilia? 4 más o menos, de lunes a sábado, siempre estar trabajando, hacer lo que te gusta, entrenar todos los días, esforzarte en cada de tus entrenamientos e ir logrando tus metas poco a poco. Mi primera competencia fueron Juegos de la Ciudad, cuando tenía como 9 años más o menos, fue mi competencia, esa competencia quedé en segundo lugar. Después seguimos trabajando y de ahí comencé a romper mis marcas, fui campeón regional y quedé en quinto lugar nacional. Comencé a entrenar duro y ahora tengo 5 años siendo campeón absoluto de la Ciudad de México. Yo creo que en las competencias lo más importante es la concentración y la confianza en ti, en tu equipo y lograrlo. Mi primer objetivo es ser parte de selección nacional y de ahí seguir entrenando duro para alcanzar una competencia internacional o algo más. Me siento bien, me siento satisfecho con mi deporte y con todo mi equipo que me apoya y con toda la gente que está atrás de mí. Hola, soy Gilberto Hernández Naranjo, soy de alterofilia y soy orgullo chilango.